Miren, vamos a hacer carnitas Aquí vamos a ir mostrándoles poco a poco Cómo vamos a ir haciendo este Estas carnitas Miren, aquí vamos a sellar primero la carnita Así que de esta edad, selladita Y ya, luego lista para que se agarre bien todo excitado Miren, aquí ya casi terminamos de sellar las carnitas Miren, qué ricas están quedando Miren, así, así están quedando selladas nomás Pero les falta todavía, este, pues ponerlas Para que se hagan bien suavecitas, bien buenas Miren Estas ya van a estar, ya casi van a estar Están quedando así, ¿verdad? Miren, preparé dos salsas Y las dos se ven bien ricas Bien sabrosas Miren, ahorita les voy a enseñar las carnitas Cómo quedaron Miren, así quedaron los frijoles Los frijolitos Y luego aquí tenemos Arroz Ahí los tenemos tapados Para que no se enfríen Miren, el arroz Ahí está Y así quedaron las carnitas Miren Muy buenas que están Pues ahí les voy a ir mostrando poco a poco De lo que vamos a hacer aquí En estos En sus 15 de mi hija Miren el arroz Miren el arroz Que voy a ir mostrando Y ahora Miren el arroz Miren el arroz Miren el arroz Gracias. Gracias.